Primero, felicidades. ¿Cómo se siente hoy? Pues muchas gracias. Estoy contenta. Al principio, cuando ha terminado el combate, un poco decepcionada por no haber conseguido el oro, pero bueno, ahora ya creo que es un buen resultado y bueno, a seguir trabajando. ¿Está contenta con su ejecución hoy? Sí, estoy contenta. Yo venía a conseguir el oro, pero bueno, con la plata también es un buen resultado. ¿Qué sigue para usted en su carrera? Pues el objetivo de este año es conseguir puntos para clasificar para los Juegos Olímpicos y creo que es el siguiente paso. ¿Y qué es su meta última en taekwondo? Pues esa es la meta, es ir a los Juegos Olímpicos y luego una vez allí pues ir a por todas. ¿Y Marta es su hermana? Sí. ¿Y a ustedes por qué les gusta taekwondo? Porque nos divertimos mucho, entrenamos juntas y nos lo pasamos bien entrenando y compitiendo. Felicidades a ustedes. Gracias. Gracias.